Pese a la suspensión de actividades presenciales por la pandemia de COVID-19, el acoso y hostigamiento sexual no se detuvieron en la Universidad Nacional Autónoma de México, pues el año pasado se registraron 80 denuncias y quejas, de las cuales 25 fueron por hostigamiento y 55 por acoso. En respuesta a una solicitud de información vía transparencia hecha por el Universal, la institución indicó que del número total de acusaciones, 33 han sido resueltas, mientras que solo a 7 académicos y trabajadores de confianza se les rescindió el contrato, además de que un estudiante fue expulsado. La Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género de la Universidad indicó que las demás quejas resueltas solo tuvieron castigos menores, como amonestaciones, suspensiones, no renovación de contratos, fueron desechas o no se encontraron elementos para sancionar. Además, la Universidad Nacional Autónoma de México informó que 27 denuncias por acoso sexual tienen una resolución provisional. La misma Defensoría de los Derechos Universitarios, que es un órgano autónomo e independiente de cualquier autoridad universitaria, señaló que para contribuir a la vigencia de los derechos universitarios y la igualdad de género, tiene por objetivo recibir y atender quejas del alumnado y del personal académico por actos que afecten los derechos que otorga la norma universitaria.